Niños, niñas, padres, familia, muy buenos días. Hoy, miércoles 12 de agosto, nos toca el área de matemáticas. Pero siempre hay que recordar el nombre de nuestro proyecto. Dice, expresamos nuestras opiniones sobre el cuidado y el respeto del espacio personal. Nuestra sesión se titula, ¿Dónde están ubicadas instituciones que velan por nuestros derechos y cómo llegamos a ellas? En la actividad anterior, reflexionaron sobre la importancia de identificar situaciones de riesgo que vulneran su espacio personal. También propusiste acciones consensuadas para el respeto del espacio personal de todos y todas con el fin de asegurar el bienestar común. Hoy, van a describir en un plano la ubicación y el recorrido que debes realizar para llegar a algunas instituciones del Estado que defienden nuestros derechos. Se está sobre entendido que una de ellas es la escuela, tenemos la de MUNA, tenemos la Policía Nacional, tenemos el hospital o las clínicas o las postas médicas donde hay doctores y enfermeras que nos puedan también ayudar. Nuestro propósito es describir la ubicación de las instituciones que defienden nuestros derechos, utilizando como referencias calles, avenidas o jirones en un plano. Describir el recorrido para llegar desde un punto determinado a cada una de las instituciones que defienden nuestros derechos, utilizando como referencia también las calles, las avenidas o jirones en el plano. Hoy día, pues, entonces vamos a tratar, vamos a aprender, a ubicarnos y a leer un plano, ¿no? Entonces, miren, en el cuaderno de trabajo de matemática, quinto grado, página 104, ¿ya? Este mapita está ahí, este está acá, lo hemos hecho más grande. Para poder nosotros observarlo bien. Entonces, miren, dice, de acuerdo acá dice número tres, número tres dice, Marcela es una estudiante nueva en la institución educativa María Auxiliadora. Marcela, ¿qué indicaciones le darías para que, al salir del colegio, llegue a la casa de su compañera Ana, que está en República de Portugal, a la espalda de la municipalidad de Breña? Bueno, ya nos están dando una referencia, nos están dando de que Marcela estudia, dice, en la institución educativa María Auxiliadora, que está acá, miren, ve. Y su amiga Ana vive, dice, en la República de Portugal, a la espalda de la municipalidad de Breña, a la espalda, porque esta es la puerta, acá. Entonces, miren, vamos a tratar de leer el problema y vamos a responderlo. Dice, dice, ubiquen con puntos la entrada del colegio de Marcela, y Marcela, hemos dicho que estudia en la institución educativa María Auxiliadora, acá. Ahí está, ve. Y la calle donde vive Ana, dice que vive en la República de Portugal, acá está la avenida, a espalda de la municipalidad de Breña. Ahí está su puerta, espalda queda ahí, ¿cierto? Quiere decir, como esta es la municipalidad, ella va ahí, ¿no? Al frente, porque es parte de esta de la municipalidad. Entonces, miren, acá hemos contestado, porque usted ha ido a otra pregunta. Dice, comenta, ¿qué calles limitan con el colegio? ¿Y qué calles limitan con la casa de Ana? Entonces, como nosotros primero vamos acá, con la institución educativa María Auxiliadora, la entrada está para este lado. Entonces, quiere decir que al frente de la escuela limita con la calle Don Bosco, ¿no? Es decir, al frente con la calle Don Bosco. En la parte posterior limita con la calle, acá está B, Olmedo. Por su derecha, estamos ubicados de acá, por la derecha, con la avenida Brasil. Y por el lado izquierdo, con la calle Pichincha. Ahí estamos ubicados, miren, Bosco, Olmedo, Brasil y Pichincha. Y las calles que limitan con la casa de Ana son por el frente, con la República de Portugal, que está acá, miren. La avenida Portugal, ¿no? Con la parte de la derecha, con la avenida Arica, ¿no? Por la, por el frente, con la calle Valera. Y con el lado derecho, porque está a la izquierda, el derecho, con otras calles que no tienen nombre. Eso es la ubicación de acuerdo a la casa de Ana. Pero en la B, dice, describan un recorrido para que Marcela vaya del colegio a la casa de Ana. Entonces, acá le hemos hecho, miren, saliendo de la institución educativa, va por la calle Don Bosco hasta la avenida Varela, que va a voltear para el lado derecho, ¿no? Yéndose hacia la avenida Varela, al llegar a la avenida Varela, cruza la avenida Varela y se va por la calle Valera hasta la República de Portugal y voltea a la izquierda, frente a la espalda de la Municipalidad de Varela, está la casa de Ana. Llegó. Hay otra forma, no solamente es la única, es la que he hecho yo, hay otra que puede salir por acá, por la avenida Brasil, ¿no? Cuando cruza el óvalo Bolondesi, se va por la avenida Alfonso Ugarte con dirección a la institución Guadalupe, se va hasta la República de Portugal y voltea a la izquierda y a la espalda de la Municipalidad de Varela, que es la casa de Ana. Ahora, ¿ven? Otra forma. Hay varias formas, depende de cómo ustedes puedan hacer su plano, ¿no? Yo lo he hecho ahí con rojo, ¿ok? Entonces, eso ya está acá, pero ya lo resolví. Ahora, la C dice, la casa de Marcela queda en Jorge Chávez, esquina con Don Bosco. Vamos a verlo, vamos a hacer de otro color. Vamos a ubicar a Jorge Chávez. Acá está Jorge Chávez. Acá está la avenida Jorge Chávez. Y me dice, esquina con Don Bosco. Don Bosco, acá está la avenida. Si su casa es A, ahí. Ahí es su casa. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que nos dicen? Su mamá tiene que ir a la comisaría a pedir un certificado domiciliario. Y luego recoger a su hijo del colegio salesiano y me pregunta, ¿qué ruta podría seguir? Y tenemos que hacer, tracen la ruta y describanla. Primero, vamos a atrasar, vamos a atrasar la ruta. ¿Ok? Hay varias formas de cómo describirlos, ¿no? Si yo lo voy a describir de una forma y ustedes vean si les creen conveniente, lo hacen lo mismo o cambian de... cambian de... cambian de... cambian de otra ruta. ¿Sí? Entonces, vamos a guiarnos, vamos a partir de la casa. ¿Sí? Llegan a la avenida Rica. Y van a cruzar por el costado de la municipalidad. ¿Ven? Miren. Y de ahí vamos a agarrar por la República de Portugal. ¿Ven? Hasta llegar a la comisaría. Llegamos a la comisaría, miren. ¿Sí? Esa es la primera parte. Ahora dice que tiene que ir a la institución salesiana a recoger a su hijo. Entonces, acá otra vez va a salir de acá y va a ir con dirección a la Plaza Bolognesi. Donde va a rodear la Plaza Bolognesi para llegar a la Avenida Brasil y después... va a llegar a la entrada de la institución salesiana. ¿Ven? Entonces, miren. Ustedes pueden hacer otra, ¿no es cierto? Pueden salir por la avenida Salesiana, a la Avenida Brasil, para ir a la comisaría. Perdón. Desde la casa de su casa puede ir por acá, por la Avenida Rica, rodear un poquito la Plaza Bolognesi, ir a la comisaría. Y de la comisaría salir, hacer el recorrido de nuevo, que está acá. Pero creo que la mejor opción es la que yo he hecho. ¿Sí? Para que no deje mucha vuelta. ¿Ok? Entonces, esto es lo que hemos hecho. Tienen que plasmarlo acá en la escritura. Eso es todo, muchachos. Esa es la primera parte de matemáticas. ¿No? Ahora falta la otra también tarea que tienen, que ahorita lo vamos a hacer. ¿Vale? Gracias.